Buenos días, youtubers. Hoy hemos venido hasta un pueblo de Alicante que se llama Cuatretondeta y vamos a subir hasta el Pla de la Casa, una cumbre que está por encima de los 1300 metros y con una disciplina increíble. El recorrido es totalmente de naturaleza pura, no os perdáis ni un detalle. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.